Yo creo que sigue estigmatizado por una parte sexualizada todavía en muchos casos que seguimos arrastrando, pero me parece que cada vez más hay mujeres en el entretenimiento que no responden a estereotipos o que ya no se encuentran con cosas como nos encontramos nosotras. Yo me encontré, por ejemplo, un día que me puse un pantalón tejano y a mí me echaron una bronca tremenda. O sea, mi Paolo Basile me llamó a filas para decirme que no se puede salir en la tele con un pantalón tejano. Digo, pero ¿cómo? Pero ¿y por qué no? Y como he hecho muchas cosas.